Aunque el invierno sea en mi mente Alguna vez hubo primaveras Y alguna vez quise quererte Otras tan solo perderte En esa mirada tan tuya De besos bajo la luna Tú y yo El mismo amor No se apaga el corazón Cuando está encendida el alma Tú y yo El mismo amor Tú y yo El mismo amor El mismo dolor El mismo amor 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 Gracias por ver el video.